hola a todos y hangla y estamos en un nuevo vídeo esta vez os traigo una guía pequeñita sobre las memi croquetas vale las micro que te son una cosa que están en el juego hace un montón de tiempo que simplemente han servido siempre para ocupar inventarios pero hace unas pocas actualizaciones no sé si fue la última no estoy muy al tanto empezaron a tener una utilidad y es que bueno antes también lo podíamos usar para cuando fuéramos a cofres de mosmorras de nivel de menos de 100 podíamos sacar equipamiento raro pero ahora bueno y también se podían sacar las robas mimics antes las bebidas tirábamos igual que tirábamos las micro que está pero ahora sirven para hacer otra cosa que es herramientas de oficios de recolección con esas herramientas nos darán un porcentaje más alto de recolección como podemos verlo aquí a ver si me salta la bota aquí lo podemos ver aquí nos van a salir las herramientas como podéis ver aquí nos dan un porcentaje de recolección de del cultivo de las flores o lo que sea que estemos quitando dependiendo del oficio y bueno pues la micro que está se consigue como ya dije más morros de menos de nivel 100 cualquiera de ellas vale pero yo normalmente he tenido siempre más suerte en la jala todo será porque la paso más fácil no sé pero tenía bastante suerte y comprobé que más o menos tienen un 0, algo 3 por ciento de drop pero tampoco es tan raro que aparezcan simplemente es ese porcentaje de drop según la en la anticlopedia porque es más o menos lo que te cuesta que te salga un casco de jalatón una capa jalosa y algo de equipamiento de jalatón más o menos ese porcentaje de drop bueno cuando tenemos las micro que tal lo que vamos a hacer es en las mismas mazmorras en alguna sola por ejemplo en las de cada nación las que son donde podemos conseguir las mercas que más como pueden ser la campo la escara la jabal y linea esa que no me acuerdo un gran nombre y la otra cual era la de los pichis en cualquiera de esas mazmorras vais a poder pasarla y que haya un cofre pero también descubrí que a stroke en el panteón viviente también podemos conseguir el cofre sería la tercera sala de todas las morras creo que siempre la tercera sala no estoy segura pero la tercera sala pues por dos micro que está jota una babas mimik y normalmente cuando yo fui a la campus me dieron por vamos cogí varias babas mimik pero otras veces me salió equipo pero cuando probé el panteo viviente simplemente me daban solo babas mimik y cogí como 15 o así no me tocó ninguna vez equipo así que recomiendo la de panteón viviente mejor pero quién sabe cada uno tiene suerte en una distinta cuestión de suerte simplemente bueno pues la me creo que la con la misma que mi croquetas y las babas bueno voy a enseñaros aquí también las venden las las babas son desligadas para los micro que está creo que eran ligadas no lo sé no estoy segura y aquí como podéis ver cuestan 60.000 camas por una vale 60.000 camas por pasarte unas mazmorras una o dos veces porque normalmente por mazmorra yo por lo menos en jala tos por mazmorra me llegaban a dar entre dos dos tres mil que quedan algunas no me daba ninguna otra vez es una dependiendo de la suerte también las pueden dropear los compañeros así que normalmente que vamos a hacer es coger a dos compañeros más y meterlos para dropear la buena parte de hecho cuando tenemos las mimik y croquetas o lo que sea ya podemos hacer lo que sería el objeto de recolección el objeto de recolección tiene un problema porque bueno ahora os mostraré los precios que tiene en el mercado en las guadañas y tal las guadañas y los dos las hachas y los machetes y todas estas cosas que podemos hacer ahora mostrar el precio que tiene es muy muy alto por yo tengo la segunda guadaña y no tardé apenas nada en hacerla una mañana lo hice de rapidito y la verdad que no merecerá la pena comprarlo pero bueno hay gente que tiene dinero y dice para que me voy a patear yo toda la mañana haciendo esto cuando puedo directamente comprarlo bueno pues para hacer una guadaña por ejemplo por poner un ejemplo vais a necesitar objetos de de crafteo de lo que sería el oficio de cada nivel por ejemplo aquí necesitaríamos tener campesino nivel 15 y podríamos hacer ya esta guadaña necesitaríamos almidón que por ejemplo yo lo conseguiría fácil y para mimik cuatro babas mimik cuatro babas mimik serían mínimo ocho mimik croquetas de ocho mimik croquetas en adelante porque algunas veces no puede tocar equipo o si eso nos puede tocar equipo y tal y vamos a necesitar las ocho las ocho mil croquetas y las cuatro babas mimik cuando lo tengamos hacemos la guadaña y podemos seguir mejorando la la guadaña la mejoramos y podemos hacer la guadaña cea y luego la guadaña del a ver la del vale y podemos hacerla con objeto del oficio cada vez van a ser de nivel más alto y más en más cantidad vale y simplemente eso el problema que tiene es que para la primera de éstas necesitaríamos cuatro babas mimik es decir ocho mil micro que estás que lo podemos atropear rápido en 20 minutos la tenemos luego para la siguiente necesitaríamos tres babas mimik y tres guadañas que cuál es el problema que tendríamos que hacer tres de las otras entonces necesitaríamos 8 8 y 8 que serían 24 24 y 6 30 necesitaríamos 30 micro que estás para hacer la segunda guadaña que también la dice yo he dicho que una en una mañana en un par de horas tres horas como mucho se saca fácil vale dos horas así más o menos luego para la última necesitamos 5 babas mimik y 3 guadañas ceas es decir tenemos que hacer 3 guadañas ceas que necesitamos para cada guadaña ceas necesitamos 3 guadañas normales por lo tanto necesitaríamos en un en total creo que eran 50 así si no me equivoco son 50 babas mimik y 50 babas mil por dos mil micro que está mínimo o sea es un mínimo si no nos toca ninguna pieza de equipo ni tach pues sería 100 mil micro que estás 100 mil micro que estás serían como más o menos 100 pasados de mormorra porque teniendo en cuenta que algunas veces no toca otra vez de tocado otra vez de toca 3 en fin 100 menos vale unas 80 pasadas o así de mormorra jalatón yo hago la jalatón porque simplemente me dan más ahí y me resulta bastante útil porque los de los jalatón nunca viene va a tener de sobra y también vamos steel tropeaba también las micro que estás en lo que sería la mamorra de los de los charcosos vale y bueno pues hay gente que la droga en vampiro y en el amazmorrer que más o menos te vaya a servir por ejemplo que tienes que hacer equipo porque está subiendo sastre y necesitas cosas de crujidores pues te vas a la mamorra de los crujidores y la de la mamorra y te va a dropear mi micro que tampoco es menor de nivel 100 simplemente eso es bastante fácil lo que pasa que cuesta un poquito de trabajo porque como he dicho el porcentaje de droga no es muy alto o sea cuesta trabajo pero como el porcentaje cuando entramos en mobs de mamorra se aumenta un poco pues lo normal es que en una pasada salga siempre una o dos pero bueno algunas veces hay mala suerte no sale ninguna pero por lo general se pasa rápido sobre todo debería hacerlo estos personajes de nivel alto o personajes que peguen en área porque así pegan mucho más rápido se pasa la mamora más rápido un personaje de nivel bajo le va a costar muchísimo más que a un personaje de nivel alto obviamente dropear cosas pero con un poquito de esfuerzo lo puede hacer cualquiera y viene muy bien para conseguir dinero a niveles bajos porque os voy a enseñar aquí cuánto cuesta una guadaña de estas porquerías es que te puedes llevar un par de días en hacerla con mucho guadaña además las las llaves que os estoy diciendo son baratitas la guadaña normal cuesta dos millones la cea cuesta dos millones 500 bueno 650 y la guadaña del que es la máxima cuesta 6 millones que con las hachas pasa igual no estoy segura siquiera si hay bueno aquí veis la hacha esta cuesta un poquito menos pero igualmente es un millón de camas por hacer un poco el mongolo porque además he hecho son ocho mi micro que está simplemente un millón de camas a la quizá un precio un poco excesivo pero podemos ponerlo a menos precio y seguramente lo compren porque es una cosa que es muy útil porque al mezclarlo con el sello de los compañeros pues darían muchísimos más recursos drop entonces a los personajes de nivel alto les interese y a lo mejor la venga 600 700 mil camas y dicen pues ha hecho 700 mil camas no pasa nada sabes tampoco es gran cosa y si te sobra el dinero seguro que lo compras por ejemplo que tengo este que le da un 20% y estoy esperando a sacarme el sello de los compañeros y hacerme la última que sería 30% más el porcentaje de los ellos del compañero sería un montón yo por ejemplo con ésta he llegado a sacar de un cultivo en vez de 3 de máximo he sacado 4 incluso alguna vez 5 rara vez pero es complicado pero creo que puedes llegar a sacar entre 5 y 6 si tienes todas las las mejoras lo que pasa es que a mí me gusta más el sistema de recolección en dofus porque cuando llegamos a nivel máximo por ejemplo con una pasada de trigo y estás trigo una vez y en vez de darte a lo mejor como aquí 3 aquí te daban si mal recuerda me llegaban a dar 21 22 entonces para paladero eso venía de lujo eso sí el paguera más barato y además el ecosistema no era el mismo así que bueno pues es decente no que se haga esto la verdad que me gusta mucho la implementación esta de darle utilidad a la familia además muy muy curiosa porque está bastante bien esto de las guadañas y tal es una buena fuente de dinero y además es muy útil para para subir oficios porque siempre vienen bien sacar más de recolección que si no es un poco coñazo entre que crece y tal y viene bastante bien bueno chicos espero que os haya gustado la vía la guía y que no me haya saltado nada porque siempre me salto algo y le deis like se suscribáis y bueno pues hasta el siguiente vídeo chao